Muchísimas gracias. ¿Cuándo llegó a nuestra ciudad? En Crespo, miércoles de ceniza, entonces semana pasada. Habla muy bien el castellano. ¿Usted ya tuvo entrenamiento? No, bueno, estuve en Ecuador hace seis años ya. ¿Y cuándo recibió los votos perpetuos? ¿Usted es de Indonesia? Sí, soy de Indonesia. Mi voto perpetuo en 2 de julio de 2005. Oh, no, 2015, disculpa. ¿Cómo se despertó su vocación? ¿Usted es la única mujer en su familia? Sí, somos cinco hermanos. Soy la primera hija. Yo tengo cuatro hermanos, ¿no? Pero tengo dos hermanos musulmanos. De mi parte de mi familia tenemos dos religiones. Entonces, de parte de mi mamá son musulmanas, de mi papá son católicos. Entonces, yo tengo dos religiones. Ajá, y cuéntenos, esto nos sorprende. ¿Cómo usted opta por las siervas del Espíritu Santo? ¿Cómo conoce la congregación? ¿Usted, digamos, fue educada en las dos religiones? Bueno, en mi familia nosotros no tenemos problema, aunque nosotros tenemos dos religiones, ¿no? Somos de familia muy, muy abierta. Mi abuela, mis abuelos, ¿no? Mis abuelos siempre me recuerdan, digo, Yelena, no te olvides para ir a la misa. Y yo tengo muchas experiencias con mi familia, entonces no tengo problema con la otra. ¿Qué diferencia, no conocemos la religión musulmana, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, la manera es solamente, ¿cómo se llama? Nosotros como católicos, nosotros tenemos manera diferente de ellos. Nosotros tenemos fe que Dios es nuestro Padre, ¿no? Es más cerca, pero las musulmanas tienen diferente que nosotros. Yo no puedo decidir. ¿Tienen un intermediario? Intermediario, sí. Y ellos tienen también así un compromiso los fines de semana en asistencia por precepto, una celebración o no? Claro, claro. Ellos tienen su propia manera de alabar, de celebrar su fe. ¿Qué hizo que usted se inclinara por la religión católica? Yo no sé, pero anteriormente yo no tuve el deseo, ¿no? Como ser religiosa, nada. Pero para mí Dios me llamó muy fuerte desde pequeñas. Porque siempre cuando yo me fui a la escuela, yo estuve en la escuela de las hermanas misioneras Clarisas. Y ahí siempre yo pasé por una calle, siempre hay una abuela que pidió dinero así, no sé cómo se llama en castellano. Me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención y siempre yo di mi dinero a él. De allí yo quería, yo quiero algún día ser una persona que no solamente dar el dinero, pero algo espiritualmente. Y ayuda de otra forma. Eso. Claro. ¿Y qué le dijeron en su casa cuando tomó esta decisión? Bueno, anteriormente mi mamá no quería, ¿no? Mi mamá anteriormente, antes de ser casado con mi papá, fue musulmana. Entonces ella no quería que yo sea monja. No, no, yo no quiero que vas a entrar en convento, ¿no? Es que, porque tú eres la única hija que tenía trabajo, entonces yo apoyo mucho a mi familia. Todavía yo tengo cuatro hermanos que todavía en la escuela. ¿Son pequeños? Son pequeños. ¿Y son varones? No, varón solo un. Entonces yo tuve que esperar dos años antes de entrar en convento, hasta que mis hermanos tienen su propio trabajo para poder ayudar a otros hermanos. Para que crecieran un poco. Eso sí. Y bueno, ¿y por qué misionera? No, misionera, ¿por qué? Porque a mí me gusta encontrar con la gente, me gusta ayudar también, me gusta visitar. Y para ser misionera, para mí, no solamente las monjas o monjes o sacerdotes o religiosos, no. Pero cada una de nosotras somos misioneras también. Eso es lo que es. Y de Ecuador, de su trabajo de Ecuador, ¿qué nos puede contar? Bueno, yo trabajé con las hermanas allá también, en la parroquia de las Verbitas. A mí me encanta para visitar los enfermos, los abuelos en el campo. Y estuve en el equipo de la liturgia del dios Césano. ¿Cuántos años en Ecuador? Seis años. Y aquí en la comunidad del Colegio Sagrado Corazón, ¿cuántas hermanas son actualmente? Somos tres. Sí, hermana Catalina y hermana Gertrudis. ¿Su actividad va a ser similar a la que hacía en Ecuador? Bueno, más o menos como así. Hasta ahora, hace una semana todavía yo voy a buscar, ¿no? Se tienen que adecuar. Sí. Tienen que conocer la ciudad. Sí. ¿De qué le pareció, Crecmo? A Crecmo. Muy linda. Pero perdió. Se perdió. Bueno. Bueno, buscar supermercado, ¿no? Supermercado. Pero sí, gracias a Dios, la gente del Crespo es muy amable, hasta la policía. Yo estaba buscando la, ¿cómo se llama? La, la, la. Ajá. Porque yo dije que es un supermercado. Sí, queda cerca. Sí. Y yo pregunté a la policía, porque a la policía me preguntó, hermana, ¿qué estás haciendo? ¿Arepentiste? Sí, ¿dónde está el supermercado? Y así yo. Eso. Sí, pregúnte nomás, hermana, que aquí la van a ayudar y la van a guiar. Así que, muy bienvenida a la ciudad de Crecmo. Ojalá se sienta cómoda y esté por muchos años en el policía. Muchísimas gracias. Para mí, muy, muy agradable, muy amable la gente aquí, ¿no?